La elección correcta de las baterías es clave para el buen funcionamiento de los equipos y para la vida útil de las propias baterías. Espero que, al final de este tutorial, lo tengamos mucho más claro. En BricoCraft mantenemos un esfuerzo para que toda la información que tenemos sea contrastada y útil. Y para estar al tanto de las novedades que vamos sacando, nada mejor que suscribirte, acuérdate de hacerlo y dale a la campanita para decir notificaciones. Como ya hemos hablado en otros tutoriales de herramientas electroportátiles, una de las claves fundamentales en las marcas es tener una buena plataforma de batería. Una buena plataforma de batería, por ejemplo, la que tenemos en Wors, permite que sean baterías intercambiables para todo tipo de herramientas, tanto de taller como de jardín. Permite trabajar con cargadores que nos sirven para distintos amperajes y permite, por lo tanto, tener la posibilidad de comprar herramientas que no hace falta que paguemos por ellas baterías ni cargadores porque ya tenemos la cantidad de baterías necesarias para mover toda nuestra flota de distintas herramientas. Cuando nosotros compramos una herramienta que sí que trae, como en este caso, por ejemplo, dos baterías, nos encontramos que lo que trae el envase es una y dos baterías intercambiables y un cargador rápido. Esto es lo que compone, digamos, la base de trabajo. Esta elección de batería, que viene ya de alguna forma prevista por el fabricante, está basada en que la batería que lleva es suficiente para esta máquina. ¿Podemos utilizar una batería de más amperaje? Por supuesto que sí. Yo puedo poner la batería que quiera pero, en general, para el uso normal de bricolaje que nosotros damos, tener un cargador rápido que carga en una hora la otra batería me permite estar trabajando intercambiando baterías y evitarme incrementar el peso. Esto piensa que es algo importante porque a veces nos dejamos llevar por esa maravilla de baterías de muchísimos amperios que van a durar muchísimo tiempo pero, en general, la muñeca es algo que sufre bastante a la hora de trabajar. Entonces, hay también que medir desde el punto de vista de que, cuanto menos estemos cargando nosotros la articulación de la muñeca, también estaremos favoreciendo el hacer un trabajo más cómodo y que sea un brazo útil para más años. Así que, en este caso, es importante siempre que, en la medida de lo posible, mantengas la lógica de que el tamaño físico y el peso de la batería sean acordes con la máquina que estás utilizando. Sí que tiene, sin embargo, mucha lógica que, en herramientas que tienen consumos más importantes, yo sí que ponga baterías más grandes. Este es el caso, por ejemplo, en el taller de una circular que, en definitiva, me va a permitir estar trabajando más tiempo con ella. O, especialmente, en el caso de las herramientas de jardín, en las que yo necesito tener siempre una cantidad importante de suministro de potencia para que me dure más tiempo los trabajos. Además de esta versatilidad de utilizar las mismas baterías para todo tipo de herramientas, hay algo importante a la hora de elegirlas. Lo primero, pues que sean baterías que tengan mucha durabilidad. Nosotros, la verdad, es que cuando hablamos de ese tipo de baterías, partimos ya de la experiencia de que venimos utilizando estas baterías, por ejemplo, que son las originales, ves que son un poco distintas de las que hay ahora que tienen ya un control de carga y demás. Estas baterías las usamos desde hace bastantes años y todavía no hemos tenido que jubilar ni una batería ni un cargador. Eso, en general, es una buena noticia. ¿Podemos utilizar cualquier amperaje en cualquier máquina? Sí. Nosotros, cuando yo subo el amperaje, imagínate, por ejemplo, hasta los 6 amperios, lo que yo estoy haciendo es tener más carga suministrable. Para saber lo que nos da una batería es un cálculo que viene en las fórmulas de electricidad tradicionales. Los vatios que nos va a proporcionar una batería están en función de la tensión con la que trabaja, en este caso 20 voltios, y de la intensidad. Cuando nosotros subimos la intensidad, que es lo que se mide en amperios, lo que ocurre es que tenemos una especie de depósito más grande de potencia. Esto nos va a servir para una cosa fundamental, para que dure más tiempo de trabajo la máquina sin parar. Este es el criterio. Por eso, también, cuando son máquinas más pequeñas que no tienen que trabajar de manera interrumpida un montón de horas, tampoco tiene sentido meter baterías grandes. Pero, en las grandes herramientas, sí. Pero, en cualquier caso, yo puedo intercambiar cualquier amperaje sin que suceda absolutamente nada. Es importante saberlo. Sin embargo, también, esta plataforma, una ventaja muy interesante que nos da es que, en aquellas herramientas que por un consumo muy alto necesitan un voltaje mayor, pueden seguirse utilizando, sin embargo, los 20 voltios de esta plataforma. Este es el caso de estas herramientas de jardín, que veías que antes le ponían una batería. Pues éstas, en realidad, no llevan una batería. Llevan dos baterías porque son herramientas que nos piden 40 voltios. Y este sistema de colocación de baterías nos permite, con una colocación de baterías en serie, duplicar el voltaje. ¿Cuánto tiempo va a durar la batería? Pues, igual que en las máquinas que trabajan con una sola batería, en este caso, trabaja con dos porque necesita más potencia y, por lo tanto, está consumiendo simultáneamente de las dos baterías a través de este voltaje de 40 voltios. Para las máquinas de mayor consumo tenemos baterías también de 8 amperios. Ésta es la que utilizamos habitualmente en la cortadora de césped. No tenemos una segunda batería, pero otra cosa que podemos hacer siempre es mezclar baterías con distintos amperajes. Es más lógico trabajar con el mismo pero, bueno, si hace falta en un momento dado, veis que una vez que lo conectamos las baterías quedan en serie y, de la carga que tiene cada una de las baterías, vemos también cuál es la carga general que ofrecen a la máquina. Ya sabemos que tenemos, por lo tanto, una plataforma con PowerShar, que es el nombre de la plataforma de baterías de Wors, que nos solucionan el funcionamiento de todos los equipos. Pero, ¿qué es, más allá de esto, lo que diferencia las calidades y los tipos de batería que podemos encontrar? Pues hay algo fundamental que, además de tener baterías de litio, que nos den este tipo de trabajos posibles, hay determinados aspectos de calidad que tienen que ver con el sistema de gestión de la propia batería. Por ejemplo, en el caso de estas baterías, cuando tú estás trabajando y estás haciendo un trabajo que está por encima del esfuerzo que piden generalmente a las máquinas durante mucho tiempo, esto nos pasa a imaginar que una circular y un corte de un material especialmente duro. En estos casos, si la batería sufre un recalentamiento, el propio sistema la desconecta. Por eso notas a veces que parece que me quedo sin batería. Lo que llevas es un calentón que, si tocas la máquina, ves que la propia máquina, el motor, está realmente demasiado caliente. O también son sistemas que nos permiten garantizar que se presta la potencia a la máquina durante todo el tiempo en el que quede todavía carga en la batería. Esto es muy importante porque en algunas baterías te encuentras que, cuando está casi a punto de terminar, notas como que ya no te entrega la misma potencia que debería entregarte. Aquí no. Aquí, realmente, desde el minuto uno al minuto final, tú no distingues realmente cuánto queda en la batería. El comportamiento de lo que está dándote la batería es siempre constante. Para saber cuál es la carga que tiene la batería, además, estas baterías cuentan ya con este modelo de comprobador que te da una indicación de cuál es su estado de carga. De esta manera, nos evitamos cargarlas cuando no es necesario. De todos modos, ¿pasa algo si yo ese tipo de baterías Leon las cargo cuando están sin terminar de cargar? Pues no pasa nada. A diferencia de las baterías antiguas, que sí que tenían efecto memoria y que el hacer cargas indebidas perjudicaba la capacidad de carga que tenían, en este caso, la gestión también que tiene la batería permite que ese efecto memoria no exista. Con lo cual, la pérdida de carga con el paso del tiempo es mucho más reducida y, como te digo, nosotros tenemos con vida útil baterías. A lo mejor, yo no lo sé, nos dan un poquito menos de rendimiento. En cualquier caso, con el procedimiento habitual de estar cargando unas y otras para estar trabajando siempre, no notas ninguna diferencia con el paso del tiempo. Y, hablando de la gestión de carga, otro aspecto muy importante del sistema de gestión de estas baterías es su capacidad de entenderse con cargadores rápidos. De hecho, ahora mismo, en la gama que tiene en PowerShar Wars, tenemos disponibles distintos tipos de cargadores. Este es el cargador rápido. Es un cargador que viene, por ejemplo, lo has visto antes, con el maletín que traía el taladro atornillador y es un cargador que se llama rápido porque esa batería que estábamos utilizando de 2 amperios permite que la podamos cargar en una hora. Esto, en el trabajo habitual del bricolaje, suele ser suficiente porque realmente te da mucho rendimiento, salvo que tengas que hacer un trabajo muy intensivo. Para ese tipo de trabajos intensivos, más de carácter profesional, se utilizan baterías de 4 amperios. Lógicamente, el tiempo de carga está en función del amperaje. Cuanto mayor es el amperaje, más tiempo están las baterías en cargar. Cuando el sistema, esta plataforma PowerShar, ha ido creciendo y hay máquinas que están pidiendo baterías con mayor amperaje, lo que han aparecido son cargadores, como en este caso, ultra rápidos. Es un cargador que ves que realmente los tiempos que se proporciona, por ejemplo, para esta batería sencilla, en 17 minutos está cargada y nos permite incluso que, con los amperajes más altos, la carga sea extremadamente rápida. O, en los casos en los que tenemos que estar trabajando, como hemos visto, por ejemplo, con la cortadora de césped o con el recortasetos, que llevan dos baterías, tenemos también cargadores duales que permiten cargar dos baterías simultáneamente con un solo cargador. Ves que las baterías tienen también un sistema de indicador. La luz continua, como en el caso de este, indica que la batería está totalmente cargada, la luz que parpadea nos indica que está en carga y, en caso de que la batería tenga rota alguna célula y no funcione, nos da este punto rojo o este destello, en el caso de la temperatura alta. La batería grande de 8 amperios, como ésta, la cargamos mejor en el cargador ultrarápido que te he enseñado antes. La verdad es que nosotros, para el uso en taller con lo que tenemos de plataforma de PowerShar en 2 y 4 amperios, vamos servidos. Realmente no necesitamos nada más. Pero es cierto que, sobre todo en el mundo el jardín, se va imponiendo cada vez más el uso de herramientas de batería y, tanto para el público más exigente como el público profesional, quiere tener baterías que tengan muy larga duración porque, de esta manera, están combinando el tener un sistema como es la batería, que entre otras cosas es mucho menos ruidoso desde el punto de vista de trabajo, con tener más tiempo de trabajo sin parar. Con lo cual, es lógico que vaya creciendo la plataforma en esa dirección. Así que espero que nos hayamos ganado como siempre tu like y que compartas este vídeo con todos tus amigos a los que les guste el mundo del bricolaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!